Y vamos a hablar acá con una amiguita. Vení, vení. ¿Cómo te llamás? Josefina. Josefina, ¿cuántos años tenés? Diez. ¿Sos de acá, de la ciudad? No, no, soy de Paraná. Ah, sos de Paraná. Qué bueno, ¿con quién te viniste? Con toda mi familia. ¿Qué es? ¿Hace mucho que andan por acá? No, venimos el miércoles. Vinimos a ver a qué personajes. ¿Vos sos fanática de qué personajes? Sí, obvio. ¿Por qué? Ah, no. Empezando de los que cantan, todo, amo todo. Es re lindo todo. ¿Te gustan las letras de las canciones? Sí, lo bailo, lo canto, de todo. ¿Sabés alguna? Sí, me sé casi todas. ¿Te animás a cantarme alguna? Ay, no, no, no. ¿Y cuál sería la canción que vos preferís que cante hoy, o con la que arranque? Y no sé, porque tiene muchas. Yo me encanta, ¿esta trencita te la hiciste acá? Sí, allá en un puestito cerca, allá en lo primero. ¿En la playa? Sí. Qué bueno. Bueno, gracias, que siga disfrutando. Sí, gracias. Bien, la señorita que vino desde... Vení, 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 vení. Vino desde Paraná. Acá tenemos un amigo que vino con el cartel. A ver, mostrame el cartel, ¿qué dice el cartel? ¿Qué dice el cartel? Córdoba, Colonia San Bartolomé. ¿Vos sos de Córdoba? Sí. ¿De quién viniste? De la provincia de Córdoba. Muy bien, ¿con quién viniste? Con mi papá. ¿Con tu familia? ¿Cómo te llamás? Santino. ¿Santino? ¿Y qué te parece? ¿Has estado varios días acá vacacionando? Sí. ¿Y qué te parece la ciudad? Bien. ¿Te divertiste? Sí. ¿Viste a la playa? Sí. ¿A qué playa? A la de Colón. Ah, muy bien. ¿Y hoy viniste a ver a algún artista en especial? Sí. ¿A quién? Al... ¿A qué personaje? Sí. ¿Tenés que bailar? Sí. Gracias. Fantástico. A ver las chicas acá que se trajeron todos. Un, dos. Dos termolar tenemos. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Nombre? Valentina. ¿De acá? De acá. Bueno, a ver a quién. ¿Eh? A quien vino. A la cita. ¿A qué? Me gusta mucho. Sí. ¿Por qué? No sé. Sí, pero escuchamos. Vamos a cantar acá con la chica. Hola, ¿cómo es tu nombre? Oriana. Oriana, ¿por qué les gusta? ¿Qué personaje? No sé, lo escuchamos siempre. Y lo van a bailar, me imagino. Sí. Obvio. ¿Cuál es la canción que más van a bailar? Todas, supongo todas. ¿Cómo es tu nombre? Sofía. Sofía. Bueno, ¿con quién vinieron? Sí, somos amigas. Chicas, gracias, que la pasen linda. Ahí está. Muy bien, la gente de aquí de Concepción del Uruguay. Sí. Ah, vená, mirá, 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 mirá. Gente fanática, ¿de qué personaje? Vení, muéstrame la vinchita. Le dio vergüenza, vení vos. ¿Cómo es tu nombre? Axel. Axel, ¿de dónde sos? De Borébá y Entre Ríos. ¿Igual y guay se vinieron con la familia? Sí, sí, sí. Venimos de ahí. ¿Fanático de qué personaje? Sí, bastante. ¿Por qué? Porque me gusta la música de Axel, me gusta mucho la cumbia, así que me encanta. ¿Qué es ser bastante fanático de qué personaje? ¿Lo seguís a todos lados? No, la verdad es la primera vez que los vengo a ver, así que se va a intentar disfrutar al máximo. ¿Alguna canción que te interese escuchar? Oye, mujer. Y acá el amigo. Hola, mirá lo que es este peque. Vení, vení, vení. Vení, charles un ratito. ¿Cómo te llamás? Felipe. Felipe, ¿cuántos años tenés? Sí. Me encanta el look que tenés. Felipe, ¿fuiste a la playa vos? Sí. ¿Y ese collar te lo regaló alguien? Se lo damos. ¿Te lo compraste? Sí, sí. ¿Cuándo te lo compraste? Sí. ¿Voy a la playa? Ay, le dio vergüenza. Se va. Se va, se va. Escuchame, ¿vos querés ver a qué personaje? Bien. A ver, a qué personaje. ¿Vas a bailar? Sí. ¿Cómo vas a bailar? ¿Me mostrás cómo vas a bailar? Sí. Muy bien. Gracias a la gente de Gualeguay presente. Por supuesto que con las expectativas de la presencia de esta banda de cumbia y cuarteto y bueno, que trae mucha energía para bailar. A ver la gente por acá. Bueno, chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Acá, quedaron ustedes. ¿Cómo andan, hombre? Juan. ¿De dónde son? De Colón. De Colón. Están vacacionando con él y se vinieron hoy. No, vinimos hoy. O sea, a bailar. A ver a qué personaje. ¿Cómo le está pasando? Bien. Sí, sí, sí. Bueno, eso es también la posibilidad que da la costa del Uruguay y las rutas que conectan a los diferentes destinos y la cercanía, por supuesto. Algunos que están vacacionando en otras ciudades y se vienen a aprovechar. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? A ver, chicos, ¿cómo se llaman? Dejoín. Leonardo. ¿Son de acá, chicos? Sí, sí, sí. ¿Por qué vinieron? De La Ferrer. Para... Hola, ¿qué? ¿De qué persona estoy? Sí. ¿Vinieron con mamá, con papá? Mamá, yo. Muy bien. ¿Alguna canción especial la quieren escuchar? No. No. Gracias. Bueno, bailar todo. Sí. Vení, vení. Venga, la madre. Escuchame. Qué bien esa mamá que le hace el aguante. Me gusta. Sí, sí. Venimos con el nene y el amigo. Vos también vas a bailar. Sí. ¿Qué significa la banda, qué personaje para la gente de acá de Uruguay? Es muy sonado, no sé. Se escucha mucho. A la juventud le gusta mucho. A ver, ¿qué más? Así que... No, a ver. Gracias. De nada. Sí, son. Fantástico. A ver por acá, chicas, ¿cómo andan? Buenas. ¿Nombres? Hola, buenas noches. ¿Yanina? ¿Yanina? Ahí está. Agostina. Adrián. ¿De dónde son? ¿De San José? Ah, de San José. Qué bueno. ¿Se han venido a vacacionar o solo por la noche? No, no. Solamente por la noche de hoy. ¿Qué los convoca? ¿Qué personaje es? ¿Qué personaje? ¿Vos tenés muchas ganas de bailar? ¿Qué personaje? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te gusta del grupo? La música. ¿De dónde se puede? Buen. Buen. ¿Ya han venido en otra oportunidad a la fiesta? No, la primera vez que venimos. ¿Qué les parece? No, es hermoso. Mucho para ver. Bueno, chicos, gracias. Que les pasen lindo. Muy bien. A ver, por acá los chicos. Hola, ¿cómo andan? Buenas noches. ¿De dónde son? Nosotros somos de Seiza, Buenos Aires. Venimos acá por primera vez. Todo muy lindo, todo impecable. Vinimos ayer y nos quedamos hasta el sábado. Por acá, ¿cómo se les ocurrió la idea de venir a Concepción del Uruguay? Mi mamá tiene familia acá y bueno, venimos. Le mandamos. O sea que ya conocían. Yo sí, yo sí. Es la primera vez que vino. Bueno. Pero la fiesta esta nunca igual, nunca. No sabía nada. No, no, no. No había venido nunca. No, no, nunca. ¿Qué les parece la fiesta? Sí, ayer un lujo, ayer un lujo. Hoy va a estar respetado igual. Olvídate. ¿Algún grupo en especial vienen a ver hoy? Hoy, hoy. ¿A qué personaje? ¿Qué personaje? Desde que empezó a sacar los temas, creo que los sigo y me vuelvo loco por verlo hoy. Así que quiero, quiero, hoy es para eso.